Y también sí me sorprende que el señor prefecto, su competencia es la vía Girón, la Ramada, donde están varias comunidades, ustedes saben, conocen, están varias comunidades y donde allá viene producción para el mercado. Yo quisiera que venga y haga un recorrido, no sé, usted nos ayude como consejero, que realmente se nos toma en cuenta, está marginada esa vía ya como cuatro o cinco años, y ahí no se vuelve a retomar en lo absoluto, hasta la laguna. Entonces sí queremos ir al alcalde, no queremos ir atrevidos, respetuosos, pero es hora de tomar ya una firme decisión, nos visitaban en Manzana, nos decían, ya hay el cronograma, pero que nos indiquen el cronograma. Yo sé que se dañan las máquinas, yo sé que pasa algo, eso ya son asuntos de fuerza mayor, pero sí deberíamos tener los dirigentes, las comunidades, aquí está el cronograma de actividades. La presencia también podemos gestionar, sin tener ningún sueldo, nosotros hemos gestionado y demostramos que sí se puede, el señor prefecto está dispuesto a trabajar. Hubo la asamblea cantonal y es una pena que no había representantes del canton Girón, esos espacios son justamente para solicitar ese tipo de proyectos, compañeros. No digamos qué no hicimos ayer, qué estamos haciendo hoy, señor alcalde. Otra, yo si quisiera el levantamiento y el estudio de las vías, cuántas vías en mal estado tenemos, porque aquí hay un técnico de obras públicas, pero no se ve, porque él debe darnos informes, ¿no? Una avenida. Porque aquí no es qué obras vamos a hacer ya, sino qué obras están planificadas para hacer con el presupuesto participativo. Recomendarles, planificación, porque aquí también la cámara, sala de espejo, creo que es, tampoco se sabe qué puntos van, por favor que nos presente el proyecto. Otro punto, señor alcalde, solamente tenemos un presupuesto que ya dejamos para vialidad, cuatro mil, comprar tubos y lastrado de vías. Esperemos que el ingeniero de obras públicas ya se cumpla, pues se va a acabar ya este año, diciembre, y el presupuesto está ahí. También hemos dejado para alumbrado público, no sé cómo está el convenio con la empresa eléctrica. ¿Cuándo van a poner las mangueras en la comuna de Gigantón, en Cisucay? Quedó para julio, agosto, octubre, ya estamos en noviembre. Igual tenemos ya como 370 tuberías ya compradas, ya van, creo que por dos años, igual que alguien dijo, se puede dañarse. ¿Cuándo es que ya vamos a llegar al invierno, si Dios quiere? Entonces, que se ejecute esa obra que tenemos ya pendiente, por favor. Ahora tenemos un problema que se manda al portal en general y presentan propuestas, ferreterías de Guayaquil, Quito, y ellos quieren venir a dejar todo, pero de toditos. Si pedimos 500 quintales de cemento o mil quintales de cemento, quieren venir a dejar en un solo día todo. Entonces, buscamos otro modelo de proceso para poder pedir proformas y ahora algunas ferreterías, las grandes mismo, porque tienen que ser proveedoras o distribuidoras o algo así, no quieren mandar las proformas. Yo, de mi parte, quisiera exigirle, ahorita sería mi palabra correcta, porque ya estamos esperando, ya son los presupuestos de los dos años, 2023, 2024, el cual usted en las reuniones anteriores manifestó, pues con cuatro mil o tres mil no vamos a hacer nada. De cual, eso fue la propuesta de nosotros esperarnos para que acumulemos un poco más y tratar de ver si es que este año se cumpla. Pero que sean un poquito más serios, son personas adultas, funcionarios públicos, del cual estamos, para trabajar por el pueblo y no más por el bolsillo de cada quien. Ya digo, somos humildes, callados, relajosos puede ser en algunos temas, pero nunca los he ido patanes ni tampoco faltar el respeto. Pero, sin embargo, es mucho tiempo del cual estamos esperando por el tema vial y quisiera una respuesta seria, ya no que mañana ni el otro mes, o comerse con tal gulano, sino más bien quisiera que el ingeniero sea frontal y diga, saben que nos vamos de aquí el otro año. Yo así no los tengo con falsas esperanzas a la gente. Estábamos limpiando las cunetas, ya no quieren asistir a... del cual ellos me entienden como mentiroso, porque lamentosamente a mí también me mienten. Lo que pasa es que al dañarse el rodillo, no nos podemos ir solo con la moto ni veladora arriba, porque es mucha cuesta y necesitamos necesariamente compactar las cuestas. Necesitamos el rodillo, ¿no? No nos vemos.